¿Cómo te haces? 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 Ahí me agarraron de puro gusto. Ahí si yo no estaba haciendo nada, apenas iba saliendo cuando me agarraron allá por allá. Iba allá de viaje para la casa. Ahí solo me agarré y me dicen pasar y ya está. Y yo pasé. Pues nada. ¿Viendo? Viendo nada más. Ah. ¿A qué hora fue que te agarraron? Como a las nueve. ¿Pero a las nueve ya había pasado? ¿Ya habían llegado? Ya estaban en parte de la campana. Ya estaban ahí. Como a las nueve, cuando ya me dejé la bulla ahí. ¿Y qué miraste? ¿Qué le hacían los policías? ¿Qué viste? Ahí solo que unos se agarraban a balas, sí. Pues los cuatro se agarraban a balas los otros solo eso. De todo eso lo que a mí no me gusta es que me trajeron aquí, de hecho, de estar caminando de balas, vete y de mi trabajo. ¿Y dónde trabajabas? En Reyes del Sol, en las fincas de nosotros. Bueno. ¿Qué producen ahí? ¿Qué producen ahí? Agricultura, canadería. Ah. Y esa tierra, ¿se la llevaría el canal? No, pues tal vez no, porque pasa como uno, como uno, cinco, como uno, dos kilómetros. No, pues sí, no. No, pues sí, no, dicen que no quieren, eh. No, pues sí, no. No, pues sí, no. Bueno.